Bueno, mi nombre es Analia, ¿cómo estás? La verdad estamos muy contentos. Es la primera vez creo que de todo este año que nos vinieron a grabar. Nosotros es un grupo conformado de compañeras de La Argentina Trabaja, de Leyes Sassen y promotoras de provincia también. ¿Qué hacen aquí en la plaza? ¿Le querés contar? Sí, bueno, nosotras nos encargamos de hacer prevención, hacemos folletería, preparamos acá nuestra mesa, nuestro stand. ¿Están todos los viernes en la plaza? Estamos cada 15 días, todos los viernes cada 15 días. La semana pasada estuvimos haciendo también una entrega de folleterías, también entregamos preservativos porque nosotras también hacemos prevención sobre los derechos sexuales, derechos de la mujer. En la anterior que estuvimos haciendo hicimos una campaña sobre los cuidados de la mujer, sobre los derechos que tienen las mujeres y bueno, hoy estamos con alimentación saludable. ¿Los jóvenes se detienen en un espacio público como este o sigue existiendo el tabú de no hablar de ello en público? No, por suerte se detienen y lo que estamos... ¿Llevan preservativo, por ejemplo? Llevan preservativo. Lo que las compañeras hicieron es esta... Ah, envolverlo en una especie de regalito. Sí, porque los chicos es como... Que no se vea que es preservativo. Porque le da vergüenza, más que nada por eso, porque en realidad lo que nosotros tratamos todo el tiempo de hacer es que la sexualidad tiene que ser algo libre y sin violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Para mí es mejor entregar así, pero como a los chicos todavía le da vergüenza, entregamos así. Preferimos que se sigan cuidando igual. Bueno, y el martes de 10 a 14 vamos a estar con una campaña de salud, también, ¿no? Repartiendo folletería, llenando las libretas de ANSES. Y la calle, te vas a la dirección, así también los vecinos de la reja se van. Hola, buenos días. Sí, el martes 10 del 11 a partir de las 10 horas la calle es La Fontainer y Regimiento Patricio. Es una jornada de salud y prevención, va a haber médico generalista, se van a llenar libretas y distintas actividades. ¿Cómo se toma contacto con ustedes, con los promotores de salud que trabajan en el territorio? Bueno, nosotros tenemos un Facebook que es Promotores de Salud Moreno. Ahí nosotros volcamos todos los trabajos que vamos haciendo, porque nosotros, además de venir acá a la plaza, que es lo principal, nosotros trabajamos muchos en los barrios también, yendo a diferentes barrios de todo lo que... ¿Lo pueden invitar, digamos, instituciones? Sí, 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 nosotros somos un grupo de promotoras que está formado de diferentes agrupaciones, en realidad. Hay muchas mujeres de Leyas Hacen, también estamos de Cooperativa de Argentina Trabaja, está la gente del Movimiento Evita, está la gente del Socialismo, y todas tuvimos nuestra capacitación de promotoras, y bueno, a partir de ahí se formó esta mesa de salud, y de ahí largamos a todos los barrios. Hoy con una visita oficial, ¿les llegó a visitar Scioli acá en el stand de ustedes? No, no pudo llegar, pero una foto conseguimos.